Por unas monedas cambiaste mi vida Dejaste a un lado lo que yo te di Por unas monedas lo olvidaste todo Lo que yo a mi modo te hice vivir Por unas monedas humillas mi vida No valgo nada, vete ya de aquí Por unas monedas no cambio mi orgullo He de hacerme a un lado y te dejo ir Y que tiene el que no tenga yo Que te ofrece que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado, no siempre es así Y que tiene el que no tenga yo Que te ofrece que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado, no siempre es así Por unas monedas has hecho que ahora Yo también mi vida tengo que partir Por unas monedas me siento perdido Siento desconsuelo y la decepción ¡Gracias! 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 Y que tiene el que no tenga yo Que te ofrece que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado, no siempre es así Y que tiene el que no tenga yo Que te ofrece que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado, no siempre es así Por unas monedas has hecho que ahora Yo también mi vida tengo que partir Por unas monedas me siento perdido Siento desconsuelo y la decepción Y que tiene el que no tenga yo Gracias por ver el video